Al ritmo de la cumbi y la nueva ola, un centenar de adultos mayores festejaron la adquisición de los fondos CENAMA 2016. Un ambiente cálido y alegre se vivió en el auditorio de la Escuela de Investigaciones de Chile, hasta donde llegaron adultos mayores de toda la región metropolitana para recibir este esperado financiamiento. Distintas autoridades, como el ministro de Desarrollo Social y el director del CENAMA, hicieron entrega de los fondos, donde varias organizaciones de San Joaquín fueron beneficiadas con esta ayuda, siendo acompañadas por el alcalde Sergio Echeverría para recibir este beneficio. Uno de los clubes representantes de la comuna fueron las chinitas de San Joaquín, quienes con esfuerzo y dedicación ganaron gracias a su proyecto Rejuveneciendo con nuestra música folclórica. Este año en San Joaquín postularon 73 organizaciones de adulto mayor, se beneficiaron 33 organizaciones con un total de alrededor de 960 socios. El área de postulación mayormente es recreación, después tenemos el equipamiento, capacitación y tuvimos dos iniciativas productivas. Los distintos clubes de la comuna se mostraron agradecidos por la gestión del municipio y el apoyo ofrecido. Para ellos, significa un gran paso que les permite realizar diversas actividades durante el año, con el objetivo fundamental de mejorar esta etapa de sus vidas. Oportunidad que también contó con clubes que por primera vez fueron seleccionados con estos fondos 2016. Una oportunidad pero enriquecedora para los adultos mayores que en esta edad siempre queremos cosas nuevas que nos hagan revivir. Encuentro que es maravilloso que nos den esta oportunidad y que nos consideren de esa manera. Feliz porque así tenemos seguro a nuestro profesor para que lo enseñe, porque eso lo hace feliz, lo hace feliz. Y somos todos adultos mayores y vamos a cantar a los grupos de ancianos. Es bastante importante para nosotros este reconocimiento que hace el gobierno, las autoridades pertinentes. Por lo tanto, nos sentimos más contentos de ser adultos mayores cada día porque estamos siendo considerados en realidad. Nuestra comuna nuevamente se encuentra presente en los beneficios que otorga el Estado. Y que gracias a la gestión del municipio, varios vecinos y vecinas pueden recibir esta tremenda ayuda que fomenta la creación e incluso el perfeccionamiento laboral.